de fondo. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por venir. Gracias a ustedes por recibirnos. Muy bien. Bueno, de la ciudad de Concordia a Paraná. Así es. Nos atravesamos la provincia y aquí llegamos, de costa a costa. De costa a costa, literalmente. Bueno, ¿qué es Cuenca? Para saber un poco, para ir de a poquito metiéndonos. Bueno, Cuenca es el apellido de la protagonista de la obra, que es Melchora Cuenca. Además, hace referencia a la cuenca del Río de la Plata y a la cuenca que contiene, digamos, todas esas acepciones nos vinieron a la cabeza a la hora de ponerle el nombre a la obra y que continúa, que tiene un subtítulo que es Todo debajo. Por la cuenca de la Plata. Por la cuenca, por la historia. Una historia, cuando me puse a leer ahí lo que era la gazetilla, una historia, la verdad que no la conocía, la Melchora Cuenca me puse a buscar un poquito. Bueno, una gran mujer también. Así es. Es una de las mujeres que no han sido reconocidas en la historia, que ni siquiera, no reconocidas, ni siquiera conocidas, en este salvo en pequeños ámbitos, y que vivió en Concordia, murió en Concordia. Sus hijos también vivieron en Concordia y ahí murieron, hicieron familia. Y nosotras en Concordia no conocíamos la historia de Melchora, digamos. Es eso, como empezar a buscar y darse cuenta de cuántas cosas no conocemos de nuestro territorio. Bueno, una gran mujer que acompañó, y más ni menos que Artigas, también en la vida, la compañera de vida de Artigas. La compañera de vida de Artigas, en una época muy importante, de 1815 a 1820, que fue justamente el proceso más intenso de la Liga Federal, de la Liga de los Pueblos Libres en la lucha por la independencia. Y que estuvo al frente también. Ella era lancera también, era lancera, era maestra, porque dentro de ese proyecto tenían escuelas, ella era maestra de la escuela, también era sanadora, era partera, como cumplía muchos roles dentro de la comunidad. Qué increíble también cómo las mujeres han sido borradas también de la historia, qué importante poder recuperar también esa historia que fue borrada y que nunca quiso directamente ser contada por nadie. ¿Cómo fue el trabajo también, bueno, de empezar a buscar también información y data? Porque no había, no hay mucha información tampoco de la época. Bueno, viste, después que te pones a buscar, que sabes lo que buscas, vas encontrando. Nosotras tuvimos como un gran aporte, nos llega Melchora de la mano de Gladys Ucaiberado Nacimento, que es una referente del pueblo de Charrua y Tú, amiga vecina de Concordia, que ahora vive acá en Paraná, hace un tiempo, y ella es la que nos convoca y nos dice, nos cuenta de esta mujer y que nos anima y hay que rescatarla. Y entonces nos empieza a contar todo lo que se transmite vía oral en los pueblos originarios sobre esta mujer. Qué increíble. Y todo ese relato nosotros lo cruzamos con la investigación que hicimos sobre los historiadores que han escrito sobre Artigas, sobre sus mujeres, y entonces fuimos cruzando esos datos y a partir de esos dos relatos que vienen como de universos diferentes, digamos, logramos armar esta ficción que está basada en esos hechos reales. Qué lindo también, bueno, recuperar, porque es importante, pero también recuperar la historia de la provincia de Entre Ríos de una manera diferente, contada desde la historia de una mujer, bueno, y también, bueno, en conjunto con lo que es la Cuenca de la Plata. ¿Cómo fue también trabajar para poder unir todo esto, toda esta información en una obra? Y está bueno esto que decís vos, ¿no? Como de contar la historia de Entre Ríos desde Entre Ríos. La verdad que sí. Contarlo con nuestras voces y contar la historia de una mujer desde la voz de las mujeres, ¿no? Eso fue como muy fuerte para nosotras. Y eso, como poder, eso, compartir esa otra visión de la historia que se tiene cuando se mira desde este lado, desde el territorio, desde las personas que estuvieron en esas luchas y cuánto de eso tiene que ver hoy con nosotras todavía. La obra, bueno, ¿cómo se transita la obra? ¿Cuánto dura la misma? Y la obra dura alrededor de 50, 60 minutos. Bien, pues nada, la obra está contada como otra persona, digamos, una narradora que empieza y después, bueno, aparece Melchora, la música es en vivo, que va acompañando todas las escenas. Y bueno, ahí... Sí, ella es la música y la compositora de la música, es música inédita. Tenemos un tema que nos regaló otro compositor entrerriano, concordiense, Diego Perichón, que es el cantante y autor de muchos de los temas de Abisar el Acoso, una banda que es conocida ya en el ámbito regional. Y además hubo una investigación también sobre lo sonoro, sobre la música, para poder componer. Sí, y bueno, no sé, se desarrolla así la obra. Qué desafío igual también poder mezclar lo que se va actuando con la música, porque hay que encontrar también esa sinergia entre las dos cosas y trabajar entre las dos cosas. Sí, creo que eso es algo que trabajamos un montón y algo que también la gente destaca, ¿no? Cómo toda la música va acompañando, que tal vez la escenografía es más sencilla, digamos, pero lo sonoro como que llena todo ese espacio que hace crear el universo donde está Melchora. Qué lindo también eso, porque siento que cuando uno también va a ver una obra, busca también ver cosas diferentes y acá se va a encontrar con una obra diferente y también, y más que nada no solo de la historia, sino bueno, también la acompañada de la música, de las sensaciones que le dé también eso a cada uno que lo esté escuchando y que está ahí presenciándolo. Sí. Sí, algo de eso pasa. Y el trabajo fue sincrónico todo el tiempo, digamos, que por ahí eso es lo que ayudó a lograr ese clímax y la unidad que se observa y se vive entre la música y la actuación. Porque no es que elegimos la música después ni antes, sino que fue creciendo. Fue naciendo al mismo tiempo que se iba creando lo escénico, el guión, todo iba como gestándose. Avanzando todo en conjunto. Todo en conjunto. ¿Cómo? ¿Hace mucho trabajo juntas o esta es la primera experiencia que tienen en equipo? Es la primera experiencia. La primera, pero ya están en el rubro hace un tiempo. Bueno, yo sí, tengo como toda una vida. Primero empiezo con la danza. Mi raíz es la danza. Soy bailarina, docente de danza, coreógrafa. Y en el transcurso de mi vida de bailarina me fui acercando al teatro. Y hace ya décadas también que trabajo en el teatro. Y bueno, tengo como diferentes tipos de experiencias dentro del ámbito y amplias, ¿no? Por una cuestión de edad. Qué lindo también fue todo el recorrido, todo el trayecto. Y también lo va haciendo crecer a uno, va alimentando la trayectoria, el ser mejor también dentro del escenario. Porque cada desafío es un mundo diferente. Tal cual, así como lo decís. Yo soy más nuevita, más nuevita en esto del escenario. Bueno, estudié música, pero me dediqué a la docencia más que todo. Y bueno, me encontré con Marta. Bueno, nos somos conocidas ya de hace rato. Y me propuso. Y bueno, fue realmente una experiencia maravillosa. Una primera buena experiencia. Ya han presentado la obra en Concordia. La hemos presentado en muchos lugares. Es una obra que estrenamos en julio del 19, que ya tiene cinco años. Una gran trayectoria, un gran recorrido. Hemos recorrido provincias, hemos ido al Uruguay. Hemos representado entre ríos en el Nacional, en el 2022. Hemos estado en Paraná, en distintas salas. Hemos estado en la Casa de los Amigos del Bardo, en la Escuela del Bardo. Hemos estado en la sala del Grupo Metamorfosis, en Casa Boulevard. Hemos estado en la Vieja Usina. Ah, bueno. ¿Recorrieron las grandes salas de la ciudad? También. También. Y ahora tenemos el gusto de ir a la Salita de Perón, que no la conocemos. Todavía sí conocemos a los compañeros que la llevan adelante, a la compañía teastral. Pero todavía nunca actuamos en esa sala, así que es como un desafío. Bueno, hay que crear un lugar también ahí, la Salita de Perón, es un lugar muy lindo. Así que va a ser el domingo 4 de agosto. ¿A qué hora va a estar iniciando? Es a las 20, la entrada es a la gorra, aunque sugieren que hagan reservas porque la capacidad es limitada. Y bueno, tenemos eso, como la suerte de ir enterándonos que hay mucha gente que quiere verla, así que todavía no ha visto, porque bueno, Paraná es grande. Nosotros vinimos varias veces, pero Paraná es grande. Y también son muy demandadas las obras, bueno, ya han venido a la ciudad. La verdad es que todos los fiendes hay algo diferente para ver, y eso también a la gente les gusta y va buscando también qué obras ver. Eso también llama mucho a la gente de la ciudad. Está muy bueno. Que son muy visitadas, la verdad. Y también es importantísimo que el arte sea creciendo y que la cultura también crezca y que haya un acompañamiento también atrás de eso. Por supuesto. Y el teatro, como siempre decimos, se hace con el espectador. Si no hay espectadores, no existe el teatro, digamos. Eso es lo que sucede en ese momento. Entrada de la gorra y colaboración a la salida, dijo. Dijo un amigo por ahí. Está bueno. Es lo importante. Un amigo siempre dice eso. Entramos, pero la salida es, por favor. Claro, claro. Lo importante es acercarse, disfrutar. Y bueno, también que se sienten y que puedan disfrutar de algo diferente y de una historia. Y que bueno, el acompañamiento también. ¿Puede haber una posibilidad de que realicen una segunda obra ahí en el mismo día? ¿Depende de la cantidad de gente que quiere acercarse? Ah, bueno. No, lo consulto porque puede pasar. Uno nunca sabe. Sí, si las entradas se agotan temprano, posiblemente tiene que ver con una cuestión de la dinámica de la sala y las posibilidades que tenga la sala. Nosotras, por supuesto que siempre estamos dispuestas. Nos ha tocado hacer dos funciones, tres hicimos un día, ¿no? Como, bueno, eso. Así que estamos entrenadas. Bueno, que se puedan acercar también allí a la salita de Perón y que puedan disfrutar también de la obra. Y bueno, también los que no la han podido ver, que conozcan también la historia de Melchora Cuenca, que la verdad que es una historia fascinante. ¿Sabés qué me gustaría contarte? Además que nuestra directora es Paula Tabashnik, que vive en Bariloche, pero que es concordiense también. Así que... Estuve acompañando todo el proceso. Sí, sí, fuimos, empezamos a trabajar por Zoom antes de la pandemia, así que somos prepandemis. Prepandemia. Atravesamos la pandemia. Todavía vivimos a la pandemia. No, esto fue anterior, digamos, trabajábamos así por Zoom desde antes de la pandemia. Desde Bariloche. Yo llamo Bariloche y ustedes en concordia. Claro. Con encuentros algunas veces en el medio, en los dos años que estuvimos trabajando hasta allá. Hasta que salió. Hasta que salió. Lo que fue la cocina de toda esta obra. Ahora, gracias por acercarse. Ojalá que el domingo sea un gran show y que todos se puedan acercar y puedan conocer lo que es Cuenca, todo y bajo. La verdad que lo que uno dialoga es sumamente interesante poder ir. Muchísimas gracias por acercarse. Bueno, gracias a vos. Gracias a vos.